Hola, buen día, buen día para todos. Espero y se encuentren muy bien. Me da gusto saludarlos a través de este medio. Este día les presento una grabación que realizamos el día domingo 14 de julio del presente año, donde acudimos a la comunidad de Milpillas y les queremos compartir imágenes de la carretera. Prácticamente está terminada en este tramo de Milpillas a San Juan de los Llanos. La carretera que desde hace dos años ha estado ampliándose y modernizándose desde el municipio de Las Vigas, muy cerca de San Marcos Guerrero, hasta los límites del estado de Guerrero y Oaxaca, muy cerca de Coajinicuilapa. Y en esta ocasión les venimos presentando y mostrando cómo está quedando esta ampliación. Donde partimos de la comunidad de Milpillas, comunidad que pertenece al municipio de Ometepec. Y pues como se darán cuenta, son muy, muy acertadas y muy bonitas estas imágenes que estamos compartiendo de esta ampliación. Donde nos damos cuenta realmente de todos los beneficios que va a llevar esta carretera a las comunidades que están cercanas a ellas. Muy cerca de Milpillas se encuentra una desviación que nos permite llegar al municipio de Ometepec. Donde se encuentran comunidades como el Charco de la Puerta, las iguanas, la boluda. Son comunidades que están del lado izquierdo de la pantalla y muy cerca de Milpillas, pues nos permite llegar a Ometepec. A una velocidad moderada, realizamos un cálculo más o menos del tiempo que nos llevamos entre San Juan de los Llanos y Milpillas. Y fue un tiempo aproximado de 10 minutos a una velocidad moderada. Lo que sí logramos percibir es de que aún nos hace falta un poco de educación vial. Ya que hay personas que conducen a una mayor velocidad y debemos de darle paso para que puedan ellos llegar a su destino de manera más segura. Y del lado derecho, pues existe un espacio en donde nos podemos orillar los que venimos a una velocidad un poco más lenta. De esta manera podemos nosotros evitar bastantes accidentes y ojalá que poco a poco la mayoría de los transeutes o de las personas que manejan estas carreteras, pues podamos conducir de una manera más correcta para tratar de llegar con seguridad a nuestro destino. Y pues bueno, seguimos compartiendo estas hermosas imágenes de esta ampliación. Estamos pasando por un espacio donde se encuentra un charco, de hecho se llama Charco Grande, tengo entendido, que colinda con la comunidad de Vistermosa. Vistermosa también es una localidad que pertenece al municipio de Ometepec, a orilla de la carretera de esta población podemos encontrar por las mañanas y por la tarde a personas quienes nos venden pescados que logran capturar en esta laguna y en el río que está muy cerca de Vistermosa. Y pues bueno, como se darán cuenta, esta carretera está quedando muy bonita, muy muy bonita y esperemos que nos dure por mucho tiempo. Depende también de nosotros que podamos conservarla libre de basura, libre de obstáculos, para que podamos transitar de manera correcta. Estamos llegando a otra comunidad que pertenece al municipio de Ometepec, que lleva por nombre San Isidro. Es una comunidad muy pequeña que se encuentra a orilla de esta carretera. Por las tardes, noches podemos encontrar a orilla de esta comunidad personas que nos ofrecen y que nos venden lo que son los elotes, elotes a la brasa y otro tipo de comida casera. Así que cuando vengan por estos hermosos lugares, aprovechen estos espacios para poder deleitarse de la gastronomía que nos brinda la región de la Costa Chica. En este tramo que estamos transitando en este momento, pues había muchos árboles grandes, no sé si muchos recuerdan. Árboles de parota, árboles de roble muy muy grandes que lamentablemente tuvieron que derribarse para poder ampliar esta carretera. Y pues estamos por llegar a otra comunidad también muy importante del municipio de Ometepec, que se llama El Cepudo. El Cepudo es una comunidad que también pertenece al municipio de Ometepec, Guerrero y pues que también estará siendo beneficiada con esta carretera. Una carretera que por lo que pudimos percibir, pues prácticamente está terminada en este tramo. Únicamente hacen falta algunos señalamientos, que se pinten las líneas de la misma carretera y algunos detallitos. Prácticamente está un 85-90% lo que logramos percibir. Se realizaron algunos puentes de bóveda. Esos puentes de bóveda, pues van a permitir que el agua de lluvia, pues fluya de manera más eficaz y que no logre invadir lo que es la carpeta asfáltica de esta carretera. Recordemos que en la temporada de lluvia en estos tramos carreteros, pues se ha sufrido por años de inundaciones. El río Santa Catarina, el río Quetzal, Quetzala, que está en la parte de San Juan de los Llanos, pues logran salirse de su cauce y logran inundar algunas comunidades que acabamos de mencionar, al igual que la carretera. Así que esos puentes de bóveda van a permitir un mayor tránsito. Como se darán cuenta, estamos transitando por la comunidad de El Sepudo, comunidad que pertenece al municipio de Ometepec, Guerrero. Algo que quiero comentar es de que algunas personas en esta temporada de lluvias, pues están aprovechando el momento para poder sembrar árboles a orilla de esta carretera. Esperemos que muchas personas contribuyan para esta reforestación de estos espacios y no únicamente en esta ampliación de esta carretera, sino que en las casas de cada uno de las personas que están viendo este video. Y pues bueno, estamos llegando ya a la comunidad de San Juan de los Llanos. Esta comunidad pertenece al municipio de Igualapa y también será beneficiado con esta ampliación. Cabe mencionarles que se están tardando un poco más en este crucero de San Juan de los Llanos, que conduce también al municipio de Ometepec. Es una parte muy complicada que les está costando trabajo a las constructoras para poder nivelar y para que no exista problemas con inundaciones. Esta parte por años ha sufrido de inundaciones, así que es aquí donde se están tardando un poquito más en la terminación. Y pues bueno, me despido de ustedes. Espero hayan disfrutado de este video. Recuerden que se comparte en Facebook, se comparte en YouTube para que ustedes puedan visualizarlo y darse cuenta de estos avances significativos que se está llevando a cabo a través de esta ampliación y modernización de esta carretera de la costa de la costa chica del estado de Guerrero. Y pues bueno, ya nos encontramos en la desviación que nos va a permitir llegar a Ometepec. Esperemos que la nueva presidenta que va a dirigir nuestro país, pues tome en consideración este tramo carretero de Ometepec a San Juan de los Llanos, ya que necesita también de una ampliación. Tengo entendido que a nuestro presidente actual se le había pedido este apoyo de la ampliación y esperemos que en estos próximos años se pueda lograr. Estamos transitando todavía sobre la comunidad de San Juan de los Llanos. Y pues bueno, nos despedimos. Espero hayan disfrutado de este pequeño recorrido. No se les olvide compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Vivo Ometepec o Canal Vive Ometepec. En Facebook. Recuerden que también estamos publicando estos videos. Compartan, por favor, para que llegue a más personas que se encuentran lejos de nuestra hermosa región de la Costa Chica. Me despido. Que sigan teniendo un estupendo día. Hasta pronto. ¡Gracias!